En horas de la mañana de este martes se produjo una violenta colisión frontal entre un vehículo argentino y otro chileno. Este último una camioneta Toyota año 2008 conducida por José Ojeda Torres, puntarenense de 46 años, quien colisionó frontalmente con una camioneta Volkswagen argentina conducida por Gustavo Ángel David Castaño y que en su interior permanecía con dos ocupantes, Karina Paola Ruth y Antonio Martín Peralta de 43 años, quien falleció en el lugar. El conductor estiriano permanece sin lesiones graves, mientras que los ciudadanos argentinos lesionados de gravedad y con rejo vital fueron trasladados hasta el Hospital Regional por personal del SAMU. Intensas fueron las precipitaciones de nieve que se iniciaron cerca de las 10 horas de este martes, las que paulatinamente fueron complicando las condiciones de todas las calles de nuestra ciudad. La oficina de operaciones del municipio dispuso la salida de camiones saleros para esparcir sal en las vías estructurantes, principalmente por donde circula la locomoción colectiva. Debido a que el accidente de tránsito antes mencionado no fue el único que se produjo este martes en nuestra ciudad, producto de la presencia de hielo y nieve acumulada que dificultó la conducción de vehículos motorizados, Carabineros a través del Teniente Rodrigo Insunza realizó diferentes recomendaciones a los conductores, como verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, conducir a la velocidad reducida, que el conductor y los pasajeros del móvil hagan uso del cinturón de seguridad, y que si se van a planificar viajes de larga duración, estos se realizan en horario diurno y con luz natural, de tal modo que ante cualquier situación imprevista se pueda tener la posibilidad de ser auxiliado. Bueno, como ya sabe toda la economía, las incidencias aquí son los trabajos favorables durante los últimos días. Por eso se les recomienda la recogucion a los conductores, sobre todo la conducción de la terapia duración, una velocidad reducida a los estudiantes, y aquí los peatones que lo hagan con cuidado, y aquí la escarsa que ha caído durante estos días es bastante, y para evitar cualquier tipo de acción. Por su parte, el personal de metodología del aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo informó que la temperatura promedio de este martes fue de 0 grados, mientras que la más alta se recuperó en las 9.50 horas, y fue de 2 grados y 2 décimas. Gracias.